Bueno, estamos aquí enfrente, es el comienzo de la entrada del parque bicentenario, rumbo a la playa, de Ciudad Madero, rumbo a la playa, y aquí estamos con el señor, ¿cómo se llama usted? Aquilino Herbert Pérez. Un poquito más fuerte, por favor. Aquilino Herbert Pérez. Ah, ok. Bueno, les estaba platicando que aquí pues yo he mirado bastantes personas que les gusta mucho el ejercicio, hay muchos aparatos, muchos juegos, muchas diversiones también aquí, que es lo que me gustó, y pues así para que la gente también se dé cuenta qué es lo que hay aquí, porque hay mucha gente que no se da cuenta qué es lo que hay aquí, para la diversión de la gente, para los niños también. Así es. Eso, ¿desde cuándo se inició aquí, oiga? Bueno, la reapertura estuvo el día 14, en el año 14, el 23 de marzo del 2014 fue la reapertura, ya había estado abierto, pero estuvieron acondicionando el parque, las áreas, el aviario, y pues la casa de la tierra, tenemos la casa de la tierra, el aviario, y una lagunita artificial también, y hay cuatro asadores, para cuando la gente quiere venir a hacer algún convivio, alguna comita con alguien, pueden usar los asadores, siempre y cuando no sea muy grande el grupo. El evento, la gente, el grupo. Bueno, pues grande, pues ya se sacó un permiso en el ayuntamiento, en la presidencia. Bueno, pues mi buen amigo, pues muchas gracias por esta pequeña reseña de aquí, de este lugar, así para que mis amigos allá de la República, en toda la República Mexicana y Estados Unidos que quieran venir para acá a traer a su familia, a divertirse, a pasar un buen rato, pues ya saben, ya les dio mi buen amigo aquí la reseña para que sepan ustedes lo que hay aquí y que se van a divertir bien. Muchas gracias, después de esto, seguiremos con las tomas de todo lo que hay aquí adentrito, así es que muchas gracias mi amigo. Al contrario, va a servir. Hasta luego. Gracias. Bueno, con todo respeto, les mandamos un cordialísimo saludo por allá, para todas mis amigas allá del sur de Tamaulipas, allá para toda esa linda gente de Ciudad Madero y Tampico y toda la región, para todos ustedes. Y sobrina, le comento, mi buena sobrina, que vaya sacando usted las botas, mija, ya que le gusta el guapango, pues aquí le ponemos uno para que se taconee, échale, no le hace que se acaben las botas, no le hace que se acaben los tacones, después hace que el chango le compre otra nueva, pero no se me raje sobre nada, ¡arrepújele! Soy de Ciudad Madero, soy maderense, y soy vecino del mar, la brisa me da de frente, la brisa me da de frente, cuando me vuelvo a cantar, soy vecino de la barra cerca del río, lo lejos de la boca, donde tengo yo mi hogar, alumbrado por la luna, y el faro de mi namar. Ay la 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 la, soy perroero, ay la la la, viva Madero. Ay la 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 la, soy perroero, ay la la la, viva Madero. Ándale, sobrina, ándale, sobrina Échale al pinche chanclazo, mija No le hace que se caben los botes, échale Échale, hoy nomás El himno del maderense, seguro que sí Un saludito muy afectuoso para toda esa linda gente ya de Ciudad Madero Y Tampico, Altamira, sí, señor Hoy nomás Ay, Diosito, tanto A ver si la tigresa, digamos, la fiera A veces no se me ensatana Échale, mija Zapatíele, que huelen tacones, que huelen la greña, mija Y un cordial salud también para todas mis amigas y mis amigos de Ciudad Valles Y Tampín, sí, señor En ese rinconcito de Tamaulipas Donde el palmo correjó Con sus aguas el amor Cosechando lindas flores Lindas rosas en botón Tengo apartada una de ellas por la galeana Y en el siete y medio vive La que es dueña de mi amor Sin contarla de la obrera Es en verdad un primor Soy petrolero Ay, la, 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 la Viva Madero Soy petrolero Ay, la, 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 la Viva Madero Ay, no más Ay, sobrina Cómo te volaba la greña Ay, Diosito Te acabaste las condenadas botas Y pues para que Te acabes las demás Y las zapatillas también Ya que te gusta el chanclazo, sobrina Y para todas las que les gusta También el El violazo Y todo el guapango Pues ahí les voy Ahí les voy otra Aprovechense Saquen bailador Saquen al viejo Pando y a este borracho Marihuana que también es zapaté Arrempújale con su chango, mija Ahí le voy Ay, Diosito Santo de mi vida Quiente mía Condenada Huerca Esta bailando Entre el puro pedregal Ay, Diosito Santo Allá por Amorladeras Allá por Rogales Soy puro Tamaulipeco Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo vengo Donde quiera Plancho y lavo Y en cualquier ramita atiendo Ay, 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 ay Decimos ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Ay, no más Ándele, sobrina Échele Madrazos Al piso Que no más Vuela el pedregal, mija Que vuela el pedregal Échele Saludos para todos Para toda esta linda gente De Nogales Sí, señor Y toda la zona potosina Soy puro Tamaulipeco En la hacienda del Parrazo En la hacienda del Parrazo Soy puro Tamaulipeco Vamos a traer los indueños Plancho y me voy de paso Siempre con alguien empeño Corriendo y echando el azón Ay, 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 ay Decimos ahí en la playa Nosotros ya estamos limpas Siempre mueren en la raya Ay, sobrina Ay, sobrina Ya te acabaste las botas Fíjale Échele Que se acabe también Los salones, mija Échele Que no raje, mija Que no raje Ay, pues Este chichango imputado Que le compre botas, mija No raje, no raje Ya por el mes de mayo Ya por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas Miras a unas morenitas Todas vienen a caballo Aunque las miren solitas Quiero hablar Viene su caño Ay, 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 ay Decimos ahí en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Bueno, mis buenos amigos Les salve al correo de invitación Para cuando ustedes vayan a visitar Por la ciudad Madero Visiten este lugarcito Que hay mucha división Para todos ustedes Y también para los niños La correo de invitación Yo sé que me van a dober pedaz Pero no me importa Ya ven, mis buenas amigas Les tenía que estirar yo las orejas Para que sacaran a ese marido Borracho, marihuana Que tienen empedernido allí Pero se dieron gusto Zapatearon Le echaron ganas Nomás volaba a tierra Y entre el pedregal Nomás el puro taconeo Se escuchaba Ay, Diosito Santo de mi vida Mi sobrina también Y ahora ya me di cuenta Que a mi sobrina le gusta El zapateo le gusta el guapango Ay, sobrina Nomás te volaba la greña Échele ganas Ay, el chango Que le compre otras botas Hasta luego Cuídese del chango